y de último minuto se nos informa que pobladores de San Marcos y la Costa Sur que participan en la marcha del agua ya están en la ciudad capital es Juan Pablo Garrido quien tiene esta información adelante Juan Pablo. Gracias don Carlos, buenas tardes, pase a la altura de la 34 calle y calzada Raúl Aguilar Varte Sonado, se puede comentar que son decenas las personas, cientos de personas las que están participando de dicha marcha, la cual yo inició hace diez días en el departamento de San Marcos. Puedo también comentar que debido a la cantidad de kilómetros que han caminado estas personas que participan, se cuenta con la participación de cuerpos de socorro de la Cruz Roja, los quienes han dado acompañamiento a las personas que participan, también hay delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos quien están dando acompañamiento a los cientos de campesinos que en el marco del Día Internacional de la Tierra realizan esta caminata pacífica, la cual estará finalizando mañana en la Plaza de la Constitución, donde se estará entregando un pliego de peticiones para exigir leyes para el control y tratamiento de las aguas en nuestro país. Puedo comentar que las personas de la vertiente sur pernoctarán este día en las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También es importante mencionar que debido al paso de estas personas, la calzada Raúl Aguilar Patres en el sentido de norte a sur, presenta fuerte carga vehicular debido a que solo es un carril el que está dando paso a los automovilistas que transitan por esta arteria. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Don Carlos, regreso al set principal.